Tratar de priorizar las cosas que nos unen, no las que nos dividen, porque si en la Argentina cada uno empieza a tirar para su lado con legítimos reclamos, por cierto, en definitiva lo único que hacemos es lograr que nos vaya lo peor posible. Yo soy de lo que puesta que nos vaya lo mejor, cada uno debe plantear sus posiciones y demás, pero esencialmente lo que tenemos que hacer es tratar de que a la Argentina le vaya bien, porque no es un gobierno, somos los argentinos. Yo creo que hay que privilegiar siempre el diálogo. Yo creo que estos son los grandes desafíos que tenemos, digamos. Hay problemas como hay en todas partes, pero a través del diálogo, de la discusión y sobre todo creo que hay que buscar propuestas superadoras también. Yo lo que creo que los representantes de los trabajadores también tienen una obligación que es defender el trabajo, que es cuidar el trabajo y en función de eso extremar todas las medidas para el diálogo y la construcción hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!